Para mí es un placer venir aquí a compartir la palabra de Dios a reyes y reinas Linaje escogido Yo quiero que ahí donde usted tenga expectativa Cuando usted ve un chorro de agua y usted se mete, ¿cómo sale? Mojado Si usted se mete al fuego, toca el fuego, ¿cómo sale? Quemado Cuando usted se mete a la presencia de Dios, ¿cómo tiene que salir? Diferente Usted declaró en el nombre de Jesús, tenga expectativa de que usted hoy se vaya aquí diferente Con una palabra de esperanza para usted, para que la aplique a su vida, para que la comparta con su familia Para que le hable a otros de Cristo, para que otros vean Dice la Biblia que el Dios de la consolación nos consuele para que nosotros consolemos a otros En otras palabras, Dios quiere que a usted le vaya bien, para que usted pueda ayudar No sé si usted le ha pasado que usted tiene un problema ¿Y qué pasa cuando tenemos un problema grande? ¿De qué hablamos? Le contamos a la vecina del problema, a la familia del problema, a todo el mundo del problema Ahí vivimos el problema y el bendito problema Hasta el día que vencemos ese problema o la situación o lo que sea Ahí como que alzamos la vista y Ah mira esta está a la par mía, mira como le va Mientras tanto pensamos en el problema Y Dios quiere que a usted le vaya bien Que a nosotros nos vaya bien Eso es lo que Dios quiere Dice la Biblia Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera La Biblia no dice Tú guardarás en completa paz Aquel que dura horas buscando la solución al problema Ahí, ¿qué hago? Bueno agarro por este lado No, le pago la mitad Salgo corriendo No, sí, no No contesto la llamada del banco No, tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Dios, eso es lo más bueno ¿Cuántos le dan gloria a Dios? De que tenemos un Dios que nos dice Perseveren en mí Crean en mí Piensen en mí Piensen en mi palabra Y eso les va a dar paz Y lo demás déjenmelo a mí Denle un buen aplauso a Dios A ver si es cierto El tema que Dios puso en mi corazón Le va a sonar raro Pero Tiene sentido El tema para los que apunta Se llama Cristo no ha vencido Y usted se queda ¿Cómo que Cristo no ha vencido? Ese es el tema hoy Cristo no ha vencido Eso sí, permítame de grosarlo Porque si no aquí Me tiran tomates Y verá Y zapatos Yo no sé si usted le ha pasado Nos ha pasado en la vida Que nosotros Oramos a Dios Muchas veces O creemos por algo Y por alguna razón No sucede Oramos por Ah, por esa enfermedad O por esto O por aquello Y no pasa A veces escuchamos Hasta un silencio De Dios Como que Dios ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando Por esto? Por aquello Y vivimos ahí En esa cosa Y en esa incertidumbre Y nos pasa a todos Porque eso pasa a todos En algún momento de la vida Dios Dios Ahí está Solo que Tenemos que tener Ahí como paciencia Yo quiero que haya conmigo Jueces 6 Vamos a glosar primero Vamos a ver una persona Que Estaba pasando O un pueblo Que estaba pasando Por un momento difícil Y Y los estaban Digamos que Asaltando Jueces 6 Vamos a ir al 1 Primero Dice la Biblia Los hijos de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y Jehová Los entregó En manos de Madian Por 7 años Y la mano De Madian Proveleció Contra Israel Y los hijos de Israel Por causa De los Madianitas Se hicieron Cuevas En los montes Y cavernas Y lugares Fortificados Hasta aquí Esta gente No tiene paz Hasta aquí Esta gente Se anda escondiendo Hasta aquí Andan viendo A ver como No los asaltan Los Madianitas El 3 Pues sucedía Que cuando Israel Había sembrado Subían los Madianitas Y Amalecitas Y los hijos del Oriente Contra ellos Y subían Y los atacaban Oiga Eso Los Madianitas Y los Amalecitas Venían Y los atacaban Y acampando Contra ellos Destruían Los frutos De la tierra Hasta llegar A Gaza Y no dejaban Que comer En Israel Ni ovejas Ni bueyes Ni asnos Voy a seguir Ahí un poquito Dice ahí Porque subían Ellos Y sus ganados Y venían Con sus tiendas En grande multitud Como langostas Ellos Y sus camellos Eran innumerables Así venían A la tierra A devastarla De este modo Empobrecía Israel En gran manera Por causa de Madian Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová Hasta aquí Vemos un pueblo Que está siendo asaltado Ellos sembraban Y llegaban Y llegaban Los pueblos enemigos Y les robaban todo Llegaban Y estaban Apenas Teniendo Tenían que andar Escondiendo todo Porque ahí vienen Los enemigos Y escondían Y escondían todo Porque sabían Que venía Una gran multitud A robarles todo Y vea Yo quiero que Voy a ir Al once Y dice la Biblia Y vino el ángel De Jehová Y se sentó Debajo De la enzima Que está en Ofra La cual La cual era Joás Aviazita Aviazita Y su hijo Jehová Estaba sacudiendo El trigo En lugar Para que Para esconderlo Tenía que estar Escondiendo el trigo Porque se lo iban A asaltar De los mayanitas De los mayanitas El ángel De Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová Está contigo Varón esforzado Y valiente Pero aquí es donde Quiero ir Dice Dice este hombre Vea primero Se le aparece un ángel Y le dice Jehová Está contigo Varón valiente Pero aquí vamos A ver Un hombre Frustrado Un hombre Que dice Ja Señor Mío Si Jehová Está con Nosotros ¿Por qué Nos ha sobrevenido Todo esto? Pregunta Y a donde Están todas Sus maravillas Que nuestros Padres Nos han contado Diciendo No nos sacó Jehová De Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano De los mayanitas Ese momento Ese momento Donde Nosotros Nos sentimos Que Que oramos Y Señor Y clamamos Y estamos Creyendo Y ese Proceso Donde aún no Vemos La mano Poderosa De Dios Ese momento Donde muchos Inclusive Se han frustrado Y muchos Han quedado Ahí Este hombre Está pasando Por algo Muy parecido Un hombre Que ve Que Yo me lo imagino Póngase a pensar Usted Que viniera Todos los días Que se yo Nuestros vecinos De Panamá Y vinieran O de Nicaragua De Colombia Que se yo Vinieran todos Aquí a A quitarle Usted todo Quitarle su carro Su casa Quitarle su salario Usted Hoy le pagaron Deme Y se lo quitan Y le quitan todo Y usted se queda Sin nada Asaltados Esa frustración Esa frustración Que se vive Y el tema es Cristo No ha vencido Ahora si Como yo pego esto Con el título De Cristo No ha vencido Ahí yo tengo ¿Verdes ahí? Pásenme Yo tengo aquí Voy a sacarlo Es para que entienda mejor Una sardina Las sardinas Y los atunes Por lo general Tienen una Fecha De vencimiento ¿Verdad? Y que pasa Cuando la sardina O el atún Se vence Ya no se puede comer Ya no sirve Digámoslo El que usted ¿Qué pasa si se lo come? Sufre las consecuencias ¿Verdad? En algunos de los casos Pero sufre Las consecuencias De De esto Y lo voy a leer Más o menos La definición De que es vencimiento Para ir desglosando El tema Vencimiento Es la fecha De consumo Preferentemente Te informa Sobre el día Límite que tiene Para poder comer El alimento Desde el punto De vista sanitario Generalmente En las etiquetas Dice consumir Preferiblemente Antes de Mientras que La fecha De causidad O vencimiento Te habla Del último día En que el alimento Conserva Sus propiedades Ahora si ¿Cuál es el tema? Cristo no ha vencido Si esta Sardina No ha vencido Usted se la puede comer Mientras No haya vencido Cuando ya venció Mejor no comerla Preferiblemente Pero lo más interesante De lo que le quiero decir De esto Es que cuando Esta sardina Vence Vea lo que dice ahí Es el último día Que el alimento Conserva Sus propiedades Conserva Sus propiedades Que se yo Vitamina Carbohidratos No se lo que tenga Alimenticio Lo que sea Hasta ese día No se que Lo positivo De esto Omega 3 Que letra Más chiquitillos Omega 3 Las pierde Ahora si Yo le tengo Una palabra De parte de Dios Dios Le quiere decir A usted A mi Hoy Que yo No he Vencido Que mi poder Está latente Que todavía Yo estoy Trabajando Que yo soy El mismo Ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Cristo No ha vencido Lamentablemente Y Es donde nosotros Pasamos Por el hecho De que Es más Voy a leer Esto Dice Dice Los principales Causantes De la Descomposición Ahora porque es que algo se pone malo cuando se vence También hay que entender La descomposición se ha debido a microorganismos Como las bacterias del medio ambiente Y los parásitos de los propios alimentos Y las enzimas y presentes de los alimentos Yo le pongo esos parásitos Como lo que acabamos de leer Los maianitas Y los amalecitas Lamentablemente muchos Su matrimonio Está en vencimiento Su ministerio Está en vencimiento Ya venció Hay personas que ya Dicen ¿Sabe qué? Yo nada que ver ya con mi esposo Yo nada que ver La verdad que O mi esposa Yo la verdad que ya Aquí la solución es Divorcio Allá afuera Hay miles y miles De matrimonios Que vencieron Vencieron su periodo Su periodo Activo ¿Por qué? Porque Cristo no estaba ahí Porque su poder No estaba ahí Sino que venció ¿Y qué fue lo que pasó? Que los maianitas Y los amalecitas Entraron en ese matrimonio O sea los parásitos Entraron en ese matrimonio Y pasó eso Mi hijo He orado por mi hijo Y la verdad que yo ya No la verdad que ya Yo no oro más por él Porque ya Nada que ver Dios te dice Yo no he vencido todavía Yo no he terminado Con tu hijo Sigue orando Tu esposo Es que mi esposo Nunca ha querido nada Con la iglesia Nunca ha querido nada Con esto Y yo he orado Pero no nada Ya yo la verdad Ya yo se lo dejé A Dios Decimos ya La frase Yo se lo dejé A Dios Pero nuestro corazón Probablemente Ya perdimos la esperanza Perdimos el Seguir orando Ya ni ora o no Ya no hombre Porque ya para mi Ya venció Ya venció Ya venció La esperanza Ya venció El seguir creyendo Mi economía Ay no Ya estoy hasta aquí Tengo Tarjetas de crédito Por malas decisiones Estoy Estoy que bueno Que que Ay no Ya mi economía Mejor ya Yo voy a Bueno si yo empiezo A pagar Mis deudas Duró 40 años Me muero Y todas están ahí Venció Mi economía Venció La esperanza Oiga Dios quiere algo Dios quiere decirte Hoy Yo no he vencido Ministerios Hay personas que ya Ya no Ya no tienen la pasión De antes De servirle a Dios Esa cosa que se levantaban Y vamos a la iglesia Y se hizo una carga Venció Se venció Por completo Ya no Ya no había más Y yo le voy a decir Por lo menos Por lo menos Tres aspectos Que evitan Que las cosas De nuestra vida Venzan Le voy a contar Algo que me pasó Una vez Estaba yo Mi esposa y yo Nos invitaron Hace como 5 años Ir a predicar A una iglesia En México Y estaba yo Predicando Y me acuerdo Que yo Estábamos en medio De la predica Y se hizo una fila Esa cosa así Un montón de gente Y todos Para que oráramos Por ellos Y eso Que hicieron Y yo Estoy orando Y yo estoy Veniendo a la iglesia Que crean en milagros Que crean en esto Que allá hay Que no sé qué Que Dios los va a sanar Y empezamos Mi esposa y yo Empezamos a ministrar A la gente Y todo era bien El siguiente domingo Me tocó Predicar Otra vez Y yo Mientras estaba Estaba preparando La predica Yo entre mis preguntas Tenía Pregúntale a la gente Quienes se sanaron A quienes nos tocó Dios Y yo estaba aquí Medio predicando Y no sé qué Y todo bien Y les voy a ser muy sincero No lo pregunté Porque yo dije Uy no Es capaz que pregunto A ver cuántos se las sanaron Y que nadie le dante la mano Y yo La verdad Les abro mi corazón Digo Dios te imagina Que yo pregunte Cuántos se sanaron Y que nadie le dante la mano Y que el pastor me vea No hombre Este no Cero Bueno Para no cansarlos Con el cuento Llegué yo Y ya nos vinimos Para Costa Rica Y ahí hice un amigo Y él contándome Dice Ay viera lo que pasó Este Vieras que cuando usted oró Por mi hermano Que no era cristiano Él tenía un problema En la espalda Que había Vivo Autores Y había Vivo aquí Y había Vivo allá Y ese día Dios lo sanó Y yo Y Dios me pegó Una cachetada No Dios me dijo Ve Por no creer Usted hubiera preguntado Y Dios me reprendió Y yo dije Que fuerte A veces creemos Que no Que esto es una Fábula La palabra es una fábula Que ahí son Cuentos Que nos dicen Como decía Este hombre Decía este hombre Ay señor mío Si Jehová Si está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? Preguntaba este hombre Y a donde están Todas sus maravillas Que nuestros padres Nos han contado Diciendo No nos ha sacado Jehová de Egipto Y ahora Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado Manos de maianitas Que fuerte Porque El enemigo Ha venido Metiéndose Poquito Poquito Hay veces Se mete en la vida De nosotros Y nos asalta Y nos quita Y ahí está Y dejamos de creer Dejamos de Seguir adelante Y como le decía Le voy a decir Por lo menos Tres aspectos Que evitan Que las cosas Que esto En lo espiritual Venza Número uno Tres aspectos Que evitan Uno Usar la fe Así de simple Usted quiere Que no caduque El poder de Dios En usted Que tiene que hacer Usar la fe Así de sencillo Solamente Si Usar la fe No vaya Tan rápido A las pastillas Es que Un dolor de cabeza Yo Les voy a decir Mi mamá Mi mamá Es farmacéutica Mi mamá Conoce Que para el dolor De esto Que no sé qué Que es Cifroxeno Y tiene Pero usted Le todo Usted se mete Abre así Y es una farmacia Y yo Wow pero tiene de todo Me duele tal cosa Toma esta pastilla Mi esposa Y yo Nos gusta Yo cuando Nos ha pasado Que mi esposa Le ha dado Tal vez un dolor De gastritis Y llegamos Y un día Oramos Y yo Padre en el nombre de Jesús Y yo me puse a orar Y padre Y sana en el nombre de Jesús Y tacataca Y no pasó nada Sucede que En el momento No pasó nada Pero al otro día Se le quitó Pero a veces uno piensa No hombre Dios no la sanó Uno quiere como que pase ya Pero aprendí algo Con mi esposa Después Gripe Nos da gripe Y vamos a orar Gripe Padre en el nombre de Jesús No acepta Ay mira No se me quitó Todavía tiene Si ahí estoy Al otro día Nos ha pasado Ahí está mi esposa Te sigo Sano Pero nosotros queremos Si no pasó ya Aprendí algo Aprendí que Dios Lo que está También buscando Es que usted y yo Practiquemos la fe Que usted practique la fe A veces no pasa Es para que Bueno pero dele Siga Es como un ejercicio Es como un músculo Que tenemos que darle Entonces Para que no se Para que no venza El poder latente de Dios Hay que usar la fe Sin la fe Es imposible agradar a Dios Vaya conmigo a Juan 11 Juan 11 Me dicen amén Vea lo que dice la vida Le voy a contar rápido Sucede que Lázaro Lázaro está enfermo Y está a punto Una enfermedad muy grave Está a punto de morir Y entonces Llaman Mandan a llamar a Jesús Jesús venga Venga porque Lázaro está enfermo Y que hace Jesús Que hizo Agarró las cosas Y no ocurramos Que ahí Lázaro está No Tranquilidad Esperemos cuatro días Cuatro días Después llegó ¿Ah? Cuatro días Después Y cuando ya Le está así Llegando ¿Verdad? Este Se topa uno Y se topa ahí Y va caminando Y Y Dice el 38 Dice Jesús profundamente Como vio otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima El 39 Llega Jesús ¿Verdad? Donde ve todo el mundo Llorando y todo Él se conmovió Y ahí es donde dice Jesús lloró Dijo Jesús Quita la piedra Marta La hermana Del que había muerto Le dijo al Señor Me dice que van a quitar la piedra Y le dice No, no Señor No, no, no Espere, espere, espere No la quiten Dice ¿Por qué? Señor Porque ya Y he de Dice ahí ¿Verdad? Dijo Jesús Quita la piedra Marta La hermana Que había muerto Le dijo el Señor Y he de ya Porque es de cuatro días Y he de ya Porque es de cuatro días Ay lamentable Y repito Lo que dije hace un rato Lamentablemente Nuestra esperanza Nuestra esperanza Ha muerto En muchos casos Dejamos de creer El pueblo El pueblo De Dios Ha dejado de orar De usar la fe Y entonces ya Ya están más de cuatro días Que vienen ¿Por qué? Porque ya dejamos de creer En mi ministerio Dejamos de creer Ya no tengo esperanza Ya creo que Dios No me va a usar ¿Se acuerda el día Que usted Se levantaba a la mañana La madrugada a orar? ¿Se acuerda? Y esa pasión Por buscar la presencia De Dios Y esa pasión Por querer saber Que es lo que Dios Quiere para su vida Ahora ya no mejor Ni me diga Dios Porque es capaz Que me manda a algún lado Dios diciendo Te quiero usar Te quiero Te quiero llevar Donde ni siquiera Usted se ha imaginado Aquella pasión Que teníamos Ha muerto Así como Como pasó Con esta mujer No, no, no Ya ministerios Familia Economía Ya más de cuatro días No más todavía De muertos Ya hiede Ya huele feo Pero Dios Dice Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Wow Denle un buen aplauso Yo le daría un buen aplauso A Dios ahí Wow No importa La verdad De tu ministerio Dios no ha terminado Contigo Se lo puedo asegurar No importa La verdad De tu pasado Dios no ha terminado Contigo Dios está latente Su poder está latente Él todavía anda buscando Personas para usar Dios miró Entre los hijos De los hombres Para ver si había Algún entendido Que buscara de él Wow Y no importa La edad que usted tenga Ah no Es que ya yo Ya yo ando por los 60 Ya pa' qué Salmo 92 dice Aún en la vejez Prosperarán Y estarán vigorosos Para anunciar Que en Dios No hay injusticia Lo que pasa Es que Para qué Estar vigorosos Si va a estar En una maca Ahí Señor bendíceme Háblame Y en una maca Ahí Todo el día O viendo Todo el día La Rosa de Guadalupe Lo que callamos Las mujeres Lo que dice El refrán Toda la aprobación De Canal 6 Se nos olvidó Buscar de Dios Entonces el punto Número uno Es usar la fe Aunque Hiera Oiga Aunque su matrimonio Aunque usted ya Su esposo lo vea Así como que ya Habrá No hombre Este no tiene esperanza Siga creyendo Siga creyendo No se le olvide Orar por su esposo Por su esposa No se le olvide Todavía Orar por su hijo Siga orando Haga usted esa parte La oración Yo he visto Hay un libro que dice La oración de la madre La oración poderosa De la madre Hay veces Nosotros estamos Donde estamos Por la oración De nuestra mamá O nuestro papá Siga creyendo Su economía Está mala Ahí Siga creyendo Píale a Dios Sabiduría Para que Dios Le dé ideas Para ver Cómo hace Para salir De las deudas Dios es bueno Amén Otra manera De que no se ponga Malo el asunto Es tener Convicciones De que Dios Tiene el control De tu vida Es tener Estar convencido Que no importa Lo que usted Este pasando Dios está con usted Y conmigo No importa Donde quiera Que usted esté Dios le dice Yo estoy contigo Es más El salmo 34 Dice Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de que Oiga yo no sé Si usted recibe Eso Es que oiga que rico Muchas son Las aflicciones Del justo Que quiere decir Que le tengo Una mala noticia Usted y yo Vamos a pasar Por aflicciones Vamos a pasar Por aflicciones Muchas son Las aflicciones Del justo Eso está En el salmo 34 19 Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Oiga De todas Déjeme ver Si lo puedo Hacer que reaccione De todas De todas Me librará Jehová No de alguna De todas Cuando yo empiezo A activar esa fe Se activa un poder Y entonces Usted ve A un cristiano Ya no arrastrando Los pies Ahí como Ahí voy No no Usted ve Un cristiano Que cree Esa palabra Dice Estoy pasando Por una tormenta Pero dice La biblia La tormenta Pasa Y el justo Permanece Para siempre Pasa la tormenta Y el justo Permanece Para siempre O sea Usted verá Esas palmeras Que quedan De pie Ese es un justo Que queda de pie Es que yo La verdad Yo veo como que Yo quiero Pero mi esposa No Yo quiero Pero Pero no tengo tiempo Yo quiero Pero Pero es que cuesta mucho Es que aquí Allá Yo quiero servirle a Dios Pero a esas alturas No Dios Lo insisto Y lo insisto Y lo insisto Y lo insisto Dios quiere decirle a usted Que Él no ha terminado Con usted Ni conmigo Hay momentos Cuando uno llega a pensar Que Dios Se olvidó de uno Que hay Dios Pero que pasó Y creemos Que Cristo venció Suena raro ¿Verdad? Creemos que Cristo venció Que se puso malo Que la fecha De ahí Venció Pues no Amén Y la última Crea la promesa Isaías 62 8 Vaya conmigo Isaías 62 8 Esta palabra Yo la tengo pegada En la pared A mí me pasó Que nosotros Dos veces nos ha pasado Estábamos Estábamos nosotros En una reunión de líderes Ahí metidísimos Orando y todo Y llegamos Y llegamos Estamos en la reunión de líderes En la iglesia Y enfrente de la iglesia Yo tengo el carro Ahí no teníamos La bendición que hay aquí Que hay un parqueo Y luego yo y salgo Y yo Bueno si a algún Alguien le ha pasado esto ¿Y el carro? La primera pregunta Que uno se hace es Yo lo traje ¿Y cuál es la segunda Pregunta que uno hace? No ¿Verdad? Venga acá Que se hizo el carro Usted una vez Automáticamente Le pregunta a su esposa ¿Dónde está el carro? No lo veo Lógico Me lo robaron Nos lo robaron Y estábamos ahí Sirviendo Y yo Dios Pero que pasa No se que Tremendo Otra vez nos pasó Que Veníamos de Una célula Y esa célula Fue una cosa tremenda Y wow Unción y todo ¿Verdad? Y llegamos a la casa Y vemos el portón eléctrico abierto Y yo Uy Se nos habrá olvidado Entramos Se nos metieron a robar Nos robaron La 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 Mía La 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 es cristiana, pero la mamá estaba enferma de cáncer con la quimioterapia como que ya se sanó pero ella decía, yo no puedo creer que un Dios permita que mi mamá tenga cáncer ¿qué significa eso? un amor condicionado señor, si usted tiene a mi mamá bien si usted tiene a mi papá bien si tiene a mis hijos con salud y a mi me tiene con salud, y usted me tiene a mi cero deudas, yo a usted yo lo amo pero en el momento que usted me quite a mi mamá o me toquen a mi papá, o me toquen a mi hijo, o se muera mi esposo, o se muera mi esposo hasta ahí llegamos usted y yo porque esa es mi condición wow, eso me enseñó Dios esos dos momentos que nuestro amor no tiene que ser condicionado a veces no entendemos no entendemos por qué pasan las cosas pero Dios si entiende y esta palabra le digo la tengo y leala conmigo ahí Isaías 62.8 dice juró Jehová es que esto yo lo voy a ganar espacio juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo tu trigo, tu trigo, tu trigo ¿qué es tu trigo? tus entradas, tu comida tu trigo por comida a tus enemigos wow ni beberán los extraños del vino que es fruto de tu trabajo wow sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová ¿cuántos alaban a Dios? y alabarán a Jehová y los que lo vendemían lo beberán en los satios de mi santuario dice y alabarán a Jehová y alabarán a Jehová y un buen aplauso a Dios yo alabo a Dios por esa promesa el punto tres es crea la promesa eso es una promesa agárrela pégala en algún lado en su casa para que no se le metan a robar te la mete ahí así dice tu palabra a Dios y ore por esa palabra ore déjeme decirle usted pide un préstamo de cien mil colones al final usted termina pagando en intereses en un banco como un millón cien mil colones usted lo disfrutó ah se compró su pantallita bonita ahí viendo el mundial todo bien pero cien mil colones lo disfrutó usted pero novecientos mil colones lo disfrutó el banquero que está allá en un yate ahí ahí tirándose la riquita con un hay una piña colada el compa y todo bien ah él está lo más bien ahí tranquilo mientras usted está trabajando día y noche para pagar ese millón y que dice esta palabra juró que va por su mano derecha y por su mano y por su brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos o sea en otras palabras Dios lo que quiere es que usted salga de deudas deudas no más deudas no más deudas para testimonio yo lo digo mi esposa y yo compramos una casa apenas nos casamos compramos una casa durante diez años pagamos lo que hay que pagar nueve años más o menos y un día le digo yo le digo yo a mis pasajores porque no le dije veamos a ver cómo hacemos para pagar esto en un solo tiro y agarré dividí la deuda en X cantidad y para la gloria de Dios ya para junio pagamos la hipoteca cero deudas no tenemos ni una sola deuda solo esa yo digo eso es sabiduría de Dios eso es pedirle sabiduría a Dios cuántos creen que Dios si quiere bendecirte Dios envió palabra para que fuéramos sanos y lo que lo que hay que hacer es creer lo que hay que usar es usar la fe lo que hay que hacer es tener convicción de que Dios tiene el control de tu vida y crea las promesas y no lo busque en conclusión en jueces 6 hablando de la historia que hablamos al principio mirándole Jehová al muchacho de este Jehová le dijo mirándole Jehová cuando le dijo que ay señor no es tan si usted estuviera con nosotros porque nos pasa todo esto era la historia de jueces en jueces 6.14 mirándole Jehová le dijo ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la malo de los maianitas no te envío yo entonces le respondió ay señor mío ay sigue vencidísimo el compa vencidísimo con que salvaré yo a Israel ah con que con que si no tengo que pagar ya yo estoy porque y todas las cosas ahí con que salvaré yo a Israel aquí mi familia es pobre no tengo para pagar en Manasés y yo y el yo soy y yo el menor en casa de mi padre Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los maianitas como a un solo hombre yo quiero que cierren sus ojos hay una canción que dice que a usted alabe a Dios yo quiero que póngase de pie póngase de pie conmigo oh 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 Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Dios anhela que te vaya bien Si usted está esperando una palabra Esa es tu palabra de hoy Para tu problema Padre te alabamos Es hora de vencer pueblo Es hora de vencer Es hora de vencer Alabe a Dios Yo te alabo Dios Créale que le hay Si estás sufriendo alaba Él va al frente Él va al frente La victoria llegó Comienza a cantar Y cuando él queda en silencio Y cuando él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar lo que Dios Espera lo que Dios Espera lo que Dios irá a hacer Es hora de vencer Es hora de vencer Es hora de vencer Es hora de decidir Es hora de decidir Para los que confiar Para los que confían Camina conmigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Uy, denle un aplauso a Dios Wow Padre te alabamos y te damos la gloria, la honra Sabemos que tú estás interesado en el bienestar de tus hijos Wow Salmo 59, 59 dice Isaías 59, 59 dice He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha agravado su oído para oír ¿Cuántos lo creen? Que yo los bendiga, que yo los guarde